Gracias por continuar con nosotros aquí en la revista por el canal 1 y como se los anunció vamos iniciando nuestro programa finalizamos con música esta edición con Goitia de Cartagena de Indias para el mundo señor bienvenido a la revista Ay muchas gracias contentísimo de estar aquí yo he venido ya un par de veces y siempre feliz de venir porque me tratan como en casa entonces yo siempre pregunto cuando voy a la revista cuando voy a la revista y bueno feliz de estar aquí se me da y lo mejor de poder traer lo mejor de mi música y lo mejor es que siempre que viene Goitia trae excelentes noticias y canciones que están dando de que hablar como recuerdo que es un más reciente sencillo que ha estado rotando ya en diferentes emisoras en youtube ya tiene un video clip que veremos finalizando esta entrevista que ya tiene muchas visualizaciones y ya está en boca en boca de todo el mundo porque la están dedicando muchos ya están enamorando con ella como es esto Goitia recuerdo recuerdo mi quinto sencillo es una canción diferentísima a lo que he hecho antes venía haciendo mucha balada y esta canción un poquito más alegre es un poquito más arriba rítmicamente hablando contrastando con la letra que es una letra bastante nostálgica y habla de un recuerdo pero por qué hacerla alegre si es un recuerdo pues yo quería hablar de un recuerdo bonito y no de algo que me causara sufrimiento sino de algo que pasó que me dejó buenas cosas bueno hablemos un poco de este año porque el año pasado para toda la gente que de pronto está haciendo un backup de todo lo que ha hecho Goitia el año pasado nos sorprendió con un video con Noel Chairis del Exim Bandera que también se convirtió en un fenómeno en las redes sociales pudiste compartir tarima con él estuviste también haciendo promoción de este sencillo y ahora bueno este quinto sencillo que se convierte también digamos en otra parte de tu carrera porque siempre has identificado estas canciones de alguna forma diferente quien escucha a Goitia escucha su primer sencillo y dice bueno ahí está romántico y toda la cosa pero el segundo ya es un romántico de otro tipo y todo ¿cómo haces para variar ese tipo de romanticismo en cada canción en un género que es como tan único? Sí yo creo que lo más importante está en el mensaje que lleva la letra a la canción y yo siempre me concentro y le hago mucho énfasis a llevar un mensaje bonito un buen mensaje para la gente yo creo que eso es lo más importante de la música y en mi caso el mensaje del amor y lo más importante de la música es poder transmitir emociones y por eso trato de contar historias que me hayan pasado o si le han pasado a otra persona a mí no que yo de verdad sienta lo que estoy cantando para que la gente también haga suyas mis canciones Y por ahí en redes sociales he visto que está enamorado entonces es la mejor inspiración Es la mejor inspiración estar el corazón contento Bueno yo creo que no hay historias de desamor o de amor yo creo que simplemente son historias diferentes y todo es material para escribir para compartir para transmitir todas esas emociones pero si estás enamorado todo pasa más fácil Todo es más suave, más relajado, todo pasa así con relax ¿Por qué no? Sorprendemos un poco a los televidentes, a las fanáticas de Goitia con un fragmento de recuerdo aquí acústico Hola buenos días ¿Cómo estás? No sé si quizás de mí te acuerdes Hace tantos años no te veo Y aún hago preguntas que no entiendo ¿Cómo fue que todo terminó? ¿Cómo fue que todo terminó? Si juntos todo era tan diferente Todo era tan fácil y de repente Ya no me mirabas como siempre Siento que quisiera devolverme El tiempo que te vi no fue suficiente Recuerdo que tu espalda era mi antojo Pero un día vi los ojos y no estabas a mi lado Recuerdo que me aferraba a tus manos Y que a punta de te amo Yo te llenaba la vida Recuerdo lo que fue tu amor Recuerdo lo que fuimos los dos Bravo Señor Goitia Recuerdo este quinto sencillo Del cantautor cartagenero Que está presentándolo hoy aquí en la revista Y yo sé que más de una lágrima Habrá sacado usted con esta canción Bueno, eso espero Si son lágrimas o sonrisas Lo importante es que sientan la canción Que sientan lo mismo que yo sentí Cuando la escribí Con mis amigos que nos sentamos a escribir un día Y bueno, que sientan lo mismo Que yo siento cuando la canto Otro proceso de este sencillo Es el videoclip grabado en Miami Si no estoy más bajo la dirección De Nicolás Achuri Que ha estado detrás de grandes proyectos visuales Musicales de muchos artistas No solo de Colombia También latinoamericanos Así es, Nico Nos conocimos para hacer Pues todo el tema de las fotos Del disco, del arte Y dijimos vamos a hacer el video también Y logramos un video muy bonito Queríamos hacer algo muy íntimo Yo cantando, muy personal Casi todo el video es en blanco y negro Con destellos de color Como para darle un poquito de vida Y transmitir todas las emociones Que lleva la canción Bueno, otras colaboraciones Porque ya lo decía Yo hace algunos instantes Noel Chairis Tuvo el placer Noel tuvo el placer No, Goitia tuvo el placer De compartir con Noel Chairis Y no, Noel Chairis Tuvo la oportunidad De tener al señor Goitia En su escenario Estuvo con él en el estudio Sí señor Es un recíproco Esa admiración que se tiene En el uno por el otro Pero entonces hablemos De otras colaboraciones Que otros artistas De pronto ya están pensando En Goitia Para llamarlo Venga, compóngame Tócame la guitarra Cantemos Hagamos algo Bueno, todavía Todavía eso está como En exploración Todavía no tengo Claro Qué más viene Sí estoy preparando Mi disco Para los primeros meses Del próximo año Va a incluir Los cinco sencillos Que llevo hasta ahora Más unos cinco o seis temas nuevos Y estoy soñando Soñando con otras colaboraciones Yo quisiera cantar Con Yanmarco Quisiera cantar Con Luis Fonsi Con Alejandro Sanz Son sueños grandes Pero que pues Con trabajo Ya los empezó a cultivar Ya empezamos Ya empezamos Y con trabajo Y a pulso Vamos a estar logrando Todas esas cosas Si Dios quiere Bueno, Goitia Las coordenadas Redes sociales Para que todas las fanáticas Y por qué no fanáticos Sigan a este señor Así es Estoy en todas las redes sociales En Facebook Porque estoy todavía Como Ferna Goitia Por temas Oye, sí ¿Por qué dejaste el Ferna? ¿Por qué dejaste el Ferna? Porque las personas Que te conocen Te conocían como Ferna Goitia Y en muchos videos Todavía de tu canal De YouTube Están como Ferna Goitia ¿Por qué dejar ese nombre? Porque quería también Transmitir un mensaje Con mi nombre Y Goitia Que es mi apellido De origen vasco Significa el punto más alto La parte superior Y es allá donde quiero llegar A ese punto superior Con mi música A ese éxito Y pues el éxito es relativo Y para mí es Lograr que la gente Se conecte con mi música Y canta mis canciones Para mí ese es mi Goitia Para mí ese es mi éxito Y ese era el mensaje Que quería llevarle a la gente Entonces en Facebook Por temas de trámites Legales de Facebook Pues el nombre El cambio de nombre ¿Cómo que trámite Se metió en problemas? No, no, no No hay problema Solamente que Facebook Pues necesita verificar Que si sea yo El que está haciendo El cambio de nombre Que no me hayan hackeado No hayan hackeado la cuenta Y nada de eso Entonces ahí estoy todavía Como Fernando Goitia Y en Instagram Twitter y YouTube Si estoy ya como Goitia Music No estás radicado en Colombia Goitia ¿Dónde estás viviendo? Vivo en Miami Hace casi cinco años Pues me fui a la universidad Y cuando terminé Me quedé Pero visitando Colombia Todo el tiempo Obviamente toda mi familia Está acá Obviamente el movimiento De los artistas latinos Que triunfan en Miami Sobre todo en el ámbito Del pop Es muy grande ¿No? Sí, sí Yo creo que Miami Es un punto estratégico Porque es como ese puente Entre los dos mundos Entre la música latina Y la música anglo Y bueno La Academia Latina La grabación Funciona desde allá Así que Hay grandes músicos Grandes productores Viviendo allá Gente con la que trabajo Y comparto mucho ¿Ya has postulado algo Para los Grammy? Todavía no Vamos a ver si con el disco Que sale ya Los primeros meses El próximo Postulamos para el próximo año Yo quiero que hagamos También un recuerdito Aquí esa canción Con Noel Chaires Que de pronto no la toques Porque mucha gente Estará preguntando Ven porque no ha cantado Esa canción Claro Siento tu soledad Oigo tu corazón Viva es un frío invierno En tu resignación Yo me aguanto la ilusión Me callo la emoción Te escucho sin hablar Aunque quisiera en realidad Amanecer en su lugar Y adivinarte entre las sombras Y enamorarte más que él Pintar mis ganas en tu piel Abrazarte Liberarte Si él fue un error Si él fue un error Dalgas al dolor Procure mi amor Y tu destino No sea yo No sea yo Voy a llamarlo Y que me está Y me ayudó a ver Y con un señor Ese día Nos despedimos No sin antes agradecerle Su sintonía Recuerden que estamos De lunes a viernes A la una de la tarde El resumen de todas Nuestras páginas Al día siguiente A las siete de la mañana Nuestras redes sociales Arroba la revista CMI Chao, chao, un abrazo para todos Hola, buenos días, ¿cómo estás? No sé si quizás de mí te acuerdas Hace tantos años no te veo Y aún hago preguntas que no entiendo ¿Cómo fue que todo terminó? Si juntos todo era tan diferente Todo era tan fácil y de repente Ya no me mirabas como siento Siento que quisiera devolverme El tiempo que te di no fue suficiente Recuerdo que tu espalda era mi antón Pero un día abrí los ojos y no estabas a mi lado Recuerdo que me aferraba a tus manos Y que a punta de te amo Yo te llenaba la vida Recuerdo lo que fue tu amor Recuerdo lo que fuimos los dos Hola, buenas noches, aquí estoy No sé si este será un buen momento La verdad no quiero molestarte No voy a quitarte mucho tiempo No voy a quitarte... Soy un buen momento Gracias.